Bueno, aquí seguimos en el lote 2, entonces este tiene su senderito, vamos a mirar allá el sitio donde se unen las dos aguas, porque aquí abajito hay una quebrada. Que es un nacimiento de 3 o 4 fincas atrás y que se desemboca aquí en la quebrada que es más grande, o sea, allí baja la quebrada del nacimiento y desemboca en esta quebrada que es más grande. Pero ellos también tienen el lindero por allá, veanlo de allá, donde están en esos aguas yo creo que es el lindero. De los de la finca de allá, lo que pasa es que allí hay un lindero, no comprendo, pero el mapa dice que el lindero sería... La quebradita, es lo que no entiendo si va hasta la esquina donde se desembocan las dos aguas, pero acá hay un cerco, entonces ahí es donde no sé. Entonces pensaría yo que viene hasta aquí, hasta el cerco nada más. Ahí estaría yo. Hay que organizar todos estos cocones. Bueno, porque la finca enseguida tiene un invernadero. Seguimos aún en el lote 2. Aquí hay unos caminos. Mami, tápeme que no quiero que se me moje la cama. Agárrese de mí. Aquí ya tiene unos senderitos muy bonitos. Aquí se puede hacer un lago, como el que Carlos quiere. Aquí es donde él dice. Pensaría yo que aquí quedaría súper un lago. Y está el agua de nacimiento, que es un agua divina, que está súper clara, súper transparente, súper protegida. Sigamos caminándote aquí por el senderito, ¿no? Venga para acá. Ay, que lugar en una. Cuidado aquí. Este sigue siendo el lote 1. Sí. El lote 1. Perdón, el lote 2. Yo insisto en el lote 1. El lote 2. Viene. ¿Se le moja la cama? No, no. Quedó. Quedó. Allí están los vecinos, con el invernadero. Y el lote 2 vendría, yo pienso. Hasta acá. Venga, madre. ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Por qué? Porque mire, mire los... Váganse, pues, hasta el avión. Mire los palos del lindero del lote 1. ¿Sí los alcanza a ver ya en filita? Sí. Mírelos allá. Ah, sí. Entonces, si nos alineamos, sería hasta acá, el lote 2. Y aquí empezaría el lote 1. En este lado. No me escape con la sombra. Aquí empezaría el lote 1. ¿Sí? Entonces, haremos un momento.